Concluyen los talleres informativos de planeación que organizó el gobierno capitalino en aras de recabar la opinión de los guanajuatenses para elaborar el plan de ordenamiento territorial y desarrollo ecológico. Ahora la información recabada será entregada al ayuntamiento para que apruebe la realización de la consulta ciudadana que detone en la elaboración de tan ansiado, sobado y esperado plan, así lo informó Juan Carlos Delgado Zárate, titular del Instituto Municipal de Planeación. En este momento ya hicimos reunión con la sociedad en general, con los expertos, con gente de las comunidades, manejamos algunos foros en la Deportiva Hierbabuena, en la Deportiva Torres Landa, estuvimos en Los Nicolases para las comunidades de la zona sur y estuvimos la semana pasada en Santa Rosa para las partes de la zona norte. Allí hemos estado preguntándole a la gente, todo el mundo puede participar, niños, amas de casa. Ha habido un apartado muy importante para niños y niñas, ¿verdad? En el sentido de que ellos, este, que, cómo se visualizan que la ciudad esté para 2050 y todas las acciones, las ideas, los programas, este, no importa que sea de manera empírica, que nos platiquen y que nos digan y entonces se les, se armaron meses de trabajo con, con, con este, con mapas, sus comunidades para que ellos nos digan qué hace falta y ahí nos dicen que el agua, que el puente, que la pavimentación, todo lo que ellos nos quieran, este, decir. Entonces, ya terminamos el trabajo de campo, el trabajo de campo lo terminamos el 8 de agosto, que fue este de Santa Rosa, este taller de Santa Rosa, y tenemos de aquí al 22, 23 de agosto para regresarlo a la, a la mesa del ayuntamiento, ya con la información clasificada, ya con la información de propuesta, pues, lo que la gente nos dice. El plan no toma determinaciones, quien nos toma es el ayuntamiento, ¿no? Entonces, lo vamos a poner en la mesa del ayuntamiento para que a partir de ahí se genere la consulta pública y entonces sí poner mamparas y poner muchas cosas por toda la ciudad. Este, también hay un recurso de 200 mil pesos que el ayuntamiento espero que disponga para esa consulta, ¿verdad? Porque hay que hacer mamparas, hay que imprimir planos, hay que hacer difusión. Esos 200 mil pesos estos días los estarán autorizando el ayuntamiento, creo que el ayuntamiento sesiona pasado mañana, y si se aprueba la consulta, pues, darle causa, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la consulta ya no se termina en la presente administración, son 45 días hábiles a partir de que el ayuntamiento determine. Entonces, estamos pensando que sí lo va a aprobar, y si no, pues, cuando lo apruebe, estamos pensando que sí lo va a aprobar porque, este, pues, se ha hecho el trabajo, se ha hecho la difusión, se ha hecho la convocatoria. Entonces, a partir de allí, se apertura, son 45 días hábiles, y otros 30 que se lleve el dictamen de congreso que tiene que dar el gobierno del estado a través del Iplanet, pues, yo creo que por ahí de noviembre andamos regresándolo ya para su aprobación definitiva. Y entonces sí, pues, ya tener un programa de desarrollo urbano, seguimos trabajando con el día 2012, y eso, pues, nos genera muchas críticas, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que hay en este momento, va a estar, este, bueno, pues, es un tema muy socorrido en términos de dimes y diretes y de cuestiones ahí de grilla, ¿no? Este, la consulta se tiene que aprobar con por lo menos ocho integrantes del ayuntamiento. Ya la aprobación del programa tienen que ser diez integrantes del ayuntamiento, pero, pues, eso ya será con la nueva administración.